¿Qué es el proyecto de la red de microcines? a los asentamientos o a las comunidades o a los conos donde se proyectan las películas y tratamos de buscar un lugar un poco más céntrico, más urbano para que lleguen personas y puedan ver las películas y ahora estamos presentando el mes de enero la muestra Cine y Familia que trata de rescatar un poco los valores, mostrar las diferentes conformaciones de las familias a los temas importantes y cotidianos, que a veces el cine comercial un poco que nos aleja de eso es bueno el entretenimiento pero también pisar tierra, reflexionar, ser más críticos con lo que pasa a nuestro alrededor eso es lo que buscamos en cada muestra que presentamos todos los meses Buenas tardes y bienvenidas al Cine y Familia Ya estamos en la segunda semana de nuestra muestra de Cine y Familia Hoy día vamos a ver el corpometraje chileno No mires hacia atrás de Aldo Serafini y luego vamos a ver la película Familia Rodarte, una película argentina de Pablo Trapero Como ya se habrán dado cuenta afuera, contamos con la presencia de nuestros amigos de Ciudadanías X nos están apoyando desde hoy hasta el final de la muestra con una muestra fotográfica que viene realizando desde hace un tiempo Contamos con nuestras amigas Patricia Loaiza y Ceci de Ugas y ahorita vamos a ver, lo primero que vamos a ver en este momento es un video que cuesta un poco la experiencia de esta muestra fotográfica y luego Cecilia va a pasar adelante para conversar un poco con nosotros del proyecto y de la experiencia misma también así que bueno, espero que disfruten de su video lo que ustedes han visto ha sido un resumen de cuando lanzamos el proyecto Alócate específicamente la acción Retrato de Familia un trabajo que demuró 8 meses donde participaron actores, fotógrafos, médicos, antropólogos porque analizaron que el problema de nuestra sociedad es muy fuerte en cuanto a la homofobia el hecho de discriminar a un grupo de personas limitados en sus derechos se crearon 5 acciones, una de ellas era la exposición fotográfica otra era un flash mob, otra eran los diarios, también salió en las redes y también teníamos un kiosco para hablar acerca de la homofobia en esta exposición cada vez que se llevó a Independencia, a Mega Plaza, a Miraflores en el Parque Kennedy, al Parque de Lima invitábamos a la gente a ver las fotos y si ellos se sentían también parte de una familia diversa tomarse una foto y al final ya hemos tenido 800 familias que se llegaron a tomar fotos y esta exposición ha sido itinerante inclusive se llevó al extranjero en Madrid ha sido expuesta y los invitamos para que en la última fecha que es el jueves 26 a ver una toma de fotos ustedes vengan con sus familias, se les envían su correo y forman parte de la exposición gracias no creo que se ha gustado sí, es una semana el jueves 26 Es súper importante que la gente reconozca a otras personas que no necesariamente lleven su sangre o sean papá, mamá e hijos, que es lo que nos venden los medios, sino que un grupo de personas con las que vives, con las que sientas amor, puede ser tu familia, como me explicó alguna vez Fernando. Las personas que están a tu lado pueden ser tu familia y eso debe ser un impedimento para ser feliz.